DJ Samuels Mande a dormir a la pena Y me quedé bebiendo con los miedos de mi alma Desnude mi verdad Y me dio su palabra de que aquí no pasa nada Por fin rompí las cadenas Perdonando a mis culpas para convivir con ellas Eime a la depresión Colgándole una flor en el ojal al corazón Y me hice una promesa Cumpliré de no llorar más por ella Me hice una promesa De esperar A que Dios Me ponga en el camino al verdadero amor Esa fue mi promesa Cumpliré de no aferrarme a la pena Me hice una promesa De esperar La voluntad de Dios Dejar la puerta abierta Por si llega un buen amor Esa fue mi promesa Hay un amor barato Que por desperdiciado Hoy se pone a la venta Como salto Un corazón herido Nada correspondido Y que tan solo vive En el olvido No importa que lo quieras Solo basta y sobra Que se fije un poco en él No importa ya quien sea Solo que comprenda Y se haga cargo de este ser Porque no tiene caso ya Insistir en mi soledad Esperando que vuelvas De nuevo a mi celda Y me quieras un poco más Ya no quiero seguir así Esperando por esperar Hoy te cierro la puerta Me pongo a la venta Y mi presión No quiero verte más No sé qué decidiste Pero yo firme estoy Y a tu amor No voy a renunciar No sé cómo lo tomes Pero doy mi palabra de honor Que te quiero así Y eso basta Esperando te pongo condición Yo te amo Y quien te habla Si es mi corazón Enamorado De veras no soy capaz De renunciar a ti Sostengo firmemente Que te quiero así Aunque sea escondida Pero no me digas Pero no me digas Que me quitas tu amor Porque me quitas la vida Aunque sea escondida Pero que en ti viva Yo sé bien perdería la razón Sin ti mi vida DJ Samos Poderte, quererte, amor al instante Grande No sé ni quién eres Ni de dónde vienes Que puede importarme Abrázame fuerte Deseo tus brazos Darme Tan solo te pido No juegues conmigo No podrías matarme Si no me vas a amar Si no me vas a amar Márchate Si no me vas a amar Enséñame a olvidar Para olvidarte Si no me vas a amar Si no me vas a amar Márchate No me dejes soñar Si no me vas a amar Pues márchate Si no me vas a amar Ay, pero márchate Si no me vas a amar Yo quisiera olvidarte Mi amor Si no me vas a amar Ay, pero márchate Si no me vas a amar Quisiera olvidarte Mi amor Gracias por quedarte Otro ratito con nosotros Ya eres libre Se acabó Ese amor Que para ti Fuera prisión Ya eres libre Para elegir Ya eres libre Para que puedas buscar Eso que anhelaste tanto Y que no te pude dar Ya eres libre Corre en busca del amor Si llegas a equivocarte Tu precio Era el dolor Luis Acevedo Luis Acevedo A la voz DJ Samus Ella era una de tantas De las flores más hermosas Las que habitan en el campo Bajo el sol y mariposas Una tarde de verano Azotó tan cruel tormenta Arrastrando hacia el pantano A esa flor tan indefensa La flor del pantano Ahora la llaman Porque su belleza Aún es la misma La flor del pantano Que ayer era libre Hoy se encuentra presa Sin hallar salida Y desde Canasí Al centro de la República Mexicana El grande El amido de la noche Se dejó venir Ya cubre mi lugar La luna como hamaca Se ha colgado aquí Y alumbra mi cantar Las aves duermen Duermen ya Los cojullos Vienen y van Las aves duermen Duermen ya Y los cojullos Vienen y van Por ese desvisten Y al bostezar Perfuman Y andar Y cambio Mi cansancio Para en ti pensar Refugio natural Las aves duermen Duermen ya Y los cojullos Vienen y van Las aves duermen Duermen ya Y los cojullos Vienen y van Cantando Acompaño A mi soledad Ansiando Llegar Hacia ti En donde Me espera La libertad Y amar De ser De dar En una forma tal Que no es igual Si tú no fueras tú Y tu lugar No fuera mi lugar Llamar De ser De dar En una forma tal Que no es igual Si tú no fueras tú Y tu lugar No fuera mi lugar Y de nuevo Marleto La voz de la cumbia Por más que intentes huir Y cuando hables de mí Digas que todo Digas que todo acabó Jamás Me echarás de ti Aunque te duela Reconocerlo Por más que quieras callar No podrás evitar No podrás evitar Que tu corazón Hable por ti Y me tendrás ahí Donde estés Y con quien estés Entre lágrimas y grisas Por olvidarme tendrás prisa Y tú no podrás Con quien estés Aunque le demuestres lo contrario Y te ames a diario Me recordarás Donde estés Si alguien te pregunta Por el pasado Negarás que tú me has dado Algo de mí Con quien estés Si nos vemos algún día Evitarás la mirada mía Y buscarás la de él Jamás Me cansaré De amanecer Pensando en ti Y esperando oír Estas palabras Amor mío No he decidido Volver Donde estés Entre lágrimas y grisas Por olvidarme tendrás prisa Y tú no podrás Con quien estés Aunque le demuestres lo contrario Y te ames a diario Me recordarás Donde estés Si alguien te pregunta Por el pasado Negarás que tú me has dado Algo de mí Con quien estés Si nos vemos algún día Evitarás la mirada mía Y buscarás la de él ¿Dónde estés si alguien te pregunta por el pasado? ¿Dónde estés si alguien te pregunta por el pasado? Algo de ti Algo de ti Con quien estés Si nos vemos algún día Evitarás la mirada mía Y buscarás la de él ¿Dónde estés si alguien te pregunta por el pasado? ¿Dónde estés si alguien te pregunta por el pasado? Dónde estés si alguien te pregunta por el pasado? Gracias.